¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos una vez más en nuestra aldea, ese espacio creado para cultivar nuestro conocimiento sobre medio ambiente y aumentar nuestra conciencia ambiental. Todo ello para poder llevar una vida más verde al mismo tiempo que conseguimos que más gente se una a la causa. Si quieres que esta nuestra aldea cada vez tenga más ninjas verdes y llegue a más gente, no olvides darle me gusta al podcast y suscribirte en tu reproductor habitual, para que no te pierdas nada y nos ayudes a seguir generando contenido. Y en nuestro objetivo de convertir simples ciudadanos en ninjas verdes, esta vez vamos a hablar sobre biomímesis. ¡Vaya palabrejo! Y para ello hemos invitado a la aldea a dos super ninjas. En primer lugar tenemos a Luis Calle Sánchez, licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Alcalá de Henares y con un máster de Avances en Biología Agrícola y Acuicultura por la Universidad de Granada, que además es experto en biomímesis, que durante años ha trabajado en el ámbito de la educación ambiental y el asesoramiento agrícola en el sur de España y que ahora se encuentra trabajando como técnico ambiental, tratando de integrar una visión circular en todos sus proyectos. En 2017 se convirtió en socio fundador de Biomimicry Granada y actúa como creador de contenido y coordinador de formación. ¡Bienvenido Luis! Hola, buenas tardes. Y por otra parte tenemos a un repetidor, tenemos un repetidor en la aldea, que es Jaime Baladrón Laborda, que es arquitecto especialista en construcción y sostenibilidad. En la actualidad desarrolla su labor como profesional independiente a través de su marca Natua, una consultoría técnica especializada en sostenibilidad en el ámbito de la edificación. Su trabajo abarca el asesoramiento especializado, la elaboración de informes técnicos y medioambientales y el desarrollo de proyectos de arquitectura y urbanismo sostenible. Además de ofrecer servicios de consultoría, también imparte formación relacionada con campos como la biomimética, el uso de materiales de construcción ligno-celulósicos, que son la madera o el mambú, o la integración de biodiversidad en edificios y en entornos urbanos, entre otros. ¡Bienvenido Jaime! Hola, encantado de estar aquí. Muy bien, pues decíamos que nuestro ninja Jaime es repetidor porque tuvimos el placer de contar con él en el podcast, en el programa número 4 sobre arquitectura sostenible, que hicimos junto con la otra ninja, Claudia Sicilia, y que podéis pasar a escuchar porque la verdad que fue un programa muy, muy, muy apetecible. Y después de dicho esto, vamos a empezar ya con el tema que nos trae hoy hasta aquí, con nuestra pregunta típica, vamos a empezar para que no se vuelvan locos los ninjas de la aldea. Así que, ¿cuál es la gran verdad y o la gran mentira sobre la biomimesis? Pues, si queréis, empiezo yo. Yo creo que la gran verdad es que la biomimesis te aporta una visión diferente del entorno natural, del medio ambiente, muy diferente a la que tenemos normalmente, que es de conocer cómo funciona a nivel científico, a nivel extractivista, qué materiales podemos utilizar, qué propiedades tienen, cómo se alimentan, características de los animales y las plantas que nos rodean. Pero la biomimesis nos aporta una visión un poco diferente que vamos a ver a lo largo del programa. Para mí la gran verdad y la gran mentira de la biomimesis están bastante cerca, porque la gran verdad es que la biomimesis puede aportar un montón de soluciones a retos que hasta ahora no contemplábamos que se pudiesen solucionar mirando a la naturaleza. Y una de las grandes mentiras para mí es que puede tener todas las soluciones. Entonces, creo que es una herramienta que facilita mucho la integración de la sostenibilidad en retos que para nosotros pueden ser más usuales o que se pueden ver hace unos años o desde otro punto de vista puede ser imposible, muy difícil de contemplar que una empresa de ingeniería hable con un ambientólogo. Desde este punto de vista se puede contemplar ese caso. Pero eso no quiere decir que todos los problemas de la ingeniería los pueda resolver la naturaleza. Quiere decir que hay un sitio más donde encontrar soluciones. Muy bien, pues ya tenemos nuestra primera pregunta respondida. Vamos a seguir con el programa. Como no llevamos ni cinco minutos de programa y seguro que hay muchos ninjas en la aldea a los que ya le ha explotado la cabeza, vamos a empezar con algo facilito. Volvemos al segundo de la ESO, pregunta de examen, definición. Defina en cinco líneas. ¿Qué es la biomimesis? Pues la biomimesis se define como la emulación consciente del genio de la naturaleza. Esa es la versión corta. La versión un poco más larga para que se entienda mejor es observar principios biológicos que utilizan cualquier organismo vivo. Puede ser un animal, una planta, un hongo, una bacteria. Ver qué solución adaptativa ha generado para sobrevivir en determinadas condiciones y extraer esa función o ese mecanismo que utiliza para imitarlo de alguna manera en una solución a un reto humano, ¿no? Que puede ser de muchos tipos. Puede ser limpiar, puede ser ir más rápido, puede ser captar más luz del sol, puede ser consumir menos energía. Hay muchas soluciones posibles. No sé si se te ocurre, Luis, algún añadido más. Bueno, como ha dicho Jaime, al final es emular. Por poner un ejemplo muy simple, la biomimesis se basa en entender que los organismos con los que convivimos en nuestro planeta llevan millones de años de evolución. El ser humano ha aparecido ahí en el último tramito. Digamos que si esto fuese una biblioteca, nosotros seríamos el último párrafo que se ha escrito. Entonces, ahí hay un montón de organismos que llevan mucho tiempo tratando de buscar soluciones a sus retos. Y sus retos son muy parecidos a los nuestros. Entonces, ¿qué trata la biomimesis? De decir, bueno, ¿tú qué quieres volar? Pues si quieres volar, lo mejor que puedes hacer es preguntar a los que llevan volando mucho, mucho tiempo. Y eso son las aves, por ejemplo. Entonces, ¿qué mejor que las aves para investigar cómo volar de una forma eficiente? Porque al final, la biomimesis siempre se basa en la eficiencia. Porque en la naturaleza no existe el concepto de intercambio económico. Y con la naturaleza existe el concepto de intercambio de energía. Entonces, las cosas que no son energéticamente competitivas no pueden sobrevivir. Eso es lo que trata la biomimesis, visto desde otro punto de vista. Vamos a fijarnos en los que saben hacer cosas muy bien y vamos a intentar aplicarlo a nuestras necesidades. Concepto entendido. Vamos, que la biomimesis es copiar en el examen. Así, eso es lo que diría yo. Es copiar en el examen. Me gusta la primera pincelada que ha metido Jaime de hongos, bacterias. Porque muchas veces igual en este tipo de temas nos vamos a pensar en grandes animales o grandes cosas. Y puede ser que ciertas soluciones las encontremos en una bacteria o en un hongo que lo tenemos por el suelo y que pasa desapercibido. Así que ese matiz me ha gustado. Enlazado un poco con la definición, porque yo estaba buscando por ahí y salían palabrejos por todos lados. ¿Es lo mismo biomimesis que biomimética, biomimetismo, biónica? Iluminarme un poco. Pues la verdad es que aquí hay bastante confusión, vamos, incluso dentro de las personas que estamos un poco metidas en este ámbito y de los especialistas alrededor de todo el mundo. A veces hay conceptos que se solapan en mayor o menor medida entre sí. Pero para hacernos una idea, la biomimética sería como la ciencia paraguas, que se puede aplicar con dos miradas diferentes. Si lo aplicamos simplemente desde un punto de vista de mejorar la eficiencia, pero que no sea la solución sostenible, estaríamos en el biomimetismo. Y si queremos además mejorar la sostenibilidad de la solución desarrollada, es el campo en el que nosotros estamos metidos, que es el de la biomimesis. Que no solo busca una mejora en efectividad y en innovación, sino que también busca una mayor sostenibilidad de esa solución o a ese reto. Y luego hay un montón de conceptos más. No sé si se te ocurre alguno, Luis. Bueno, yo por mi parte decir que creo que al final nos gusta mucho poner nombre a las cosas, pero en este tipo de aspectos es muy difícil poner nombre a las cosas. Entonces, estas pequeñas diferencias creo que también vienen y estos solapes vienen porque hay mucha gente trabajando en muchas cosas difíciles de calificar. Pero para mí, en este caso, hablando de los diferentes términos, hay un montón de investigadores que están investigando organismos que a lo mejor están haciendo biomimesis y no lo saben. Otros que se llaman biomorfismo y podría entrar en el campo que nosotros trabajamos, otra cosa que no tiene que ver, pero quizás se pueda aprovechar de lo que hacemos nosotros en otro ámbito. Quiero decir que son ámbitos extremadamente relacionados y que creo que al final ponerles nombre es muy difícil y muy confuso. Sí, el único igual con el que puede haber una diferencia más marcada, por lo menos el que se suele poner de ejemplo en los cursos que están relacionados con biomimesis, es biutilitarismo. Que es básicamente esa visión extractivista de extraer un material o un recurso de la naturaleza solo con ese objetivo de emplearlo para algo, pero no con el cambio de mirada que aporta la biomimesis, que no buscas extraer el recurso, sino aprender de ese organismo. Del árbol intentarías ver cómo aprender de ese árbol, cómo transpira el agua para reducir su temperatura o cómo capta energía del sol de manera eficiente o cómo genera sinergias con las micorrizas de los hongos para saber de dónde tiene que buscar los nutrientes, hacia dónde alargar las raíces y generar ahí una reacción química con el hongo que sea mutuamente beneficiosa. Es esa mirada de aprendizaje. La otra es solo una visión meramente utilitarista, que le da igual el conocimiento que hay inherente al organismo. Eso de bioutilitarismo, eso que ha dicho Jaime, me suena a automóvil, así que no me gusta. Vamos a decir que la biomimética es para la gente normal y la biomimesis es para los ninjas, así que nosotros vamos a centrar en la biomimesis, que es en plan ya el máximo escalón al que podemos llegar. Hacemos las cosas bien, sosteniblemente, así que es lo que estamos buscando. Vamos a dar un poco así un paseo en el tiempo. ¿Quién es el primer personaje o la primera persona? O cuando alguien se da así cuenta que en la naturaleza tiene soluciones, empieza a observar la naturaleza y empieza a decir, uy, pues esto lo puedo hacer así. No sé si hay una fecha concreta o una persona, pero las primeras tendencias que hubo, los primeros usos que se le dio, no sé, un poquillo de historia. Bueno, yo creo que entre los primeros que yo nombraría está Da Vinci, pero porque creo que en cualquier, bueno, en sus planos, en sus dibujos, sobre, cuando entiendo, hacer la máquina de vuelo, evidentemente se ve la emulación de una ala. ¿Por qué viene esto? Porque para mí biomimesis puede empezar o intentar, digamos, ese tipo de pensamiento que tiene cualquier persona que pase tiempo en la naturaleza. Ahora le ponemos un nombre y es una cosa muy, ya volvió, mimesis, parece una cosa muy avanzada, pero en verdad cualquier pastor que hayamos conocido, que haya estado en contacto con animales, se ha fijado en cómo han hecho muchas cosas y lo ha imitado. Leonardo da Vinci lo hizo para sus inventos. Después Gaudí lo utilizó en edificación. En la Sagrada Familia hay varias estructuras que están claramente basadas y, bueno, él mismo lo, era una de sus inspiraciones, lo comentó en varias ocasiones, en la estructura de los árboles. En etapas más modernas ya, Janine Benius fue la primera que, digamos, escribió todo eso en un libro. Lo puso, digamos, hizo esa unión para crear la disciplina. Pero, como he comentado antes, el libro de Janine al final es un libro en el cual ella va hablando con diferentes investigadores que están estudiando diferentes cosas. Entonces, hay muchos antecedentes que probablemente sean anónimos y anónimas porque no han entrado, bueno, no han entrado dentro de ese nombre, dentro de ese cajón que le llamamos biomimesis, pero están haciendo cosas muy similares durante, han estado haciendo cosas muy similares durante mucho tiempo. Claro, es que hay a veces que se han desarrollado soluciones, ¿no? Pero como se desarrollaron ya hace tanto tiempo, no podemos saber si realmente estuvieron bioinspiradas o no, ¿no? O si había ese interés, ¿no? De estudiar la naturaleza y sacar de ahí una solución. Pero algo tan sencillo como el alambre de espino, ¿no? Pues se pueden ver similitudes con cualquier planta con espinas que veamos, que veamos mismamente un rosal, ¿no? Y así que sí que estén evidenciados, ¿no? Que tenga, que se haya estudiado, pues uno de los primeros casos fue el del ingeniero George de Mestral, un ingeniero suizo que iba paseando con su perro y veía cómo se quedaban unas semellitas adheridas al pelaje del perro y a su propia ropa y se puso a estudiarlo a microscopio y vio cómo aquella flor de la bardana, la flor del cardoalpino, cuando se seca, genera como una especie de pinchos pero que están curvados, ¿no? Y eso es lo que se adhiere a los filamentos, es como una solución de adherencia temporal. Entonces se le ocurrió diseñar el velcro basado en una de las bandas, basándose en el pelaje de su perro y la otra pues imitando esos pequeños micro ganchos, ¿no? Que se le enganchaban en la ropa. Y es una solución que le ha llegado a utilizar la NASA en sus trajes espaciales, pero poca gente sabe que es una solución bioinspirada. Eso de la semilla del cardo es, yo creo que es el ejemplo que se nos viene todo a la cabeza, lo del velcro, ya es un cardoalpino trabajando para la NASA. Eso es maravilloso. No sé si vosotros tenéis la percepción o habéis leído algo sobre la, no sé cómo llamarlo, línea evolutiva que ha podido seguir la biomimesis. Tipo, ¿cómo qué o para qué se utilizaba o qué estudiaba más Leonardo da Vinci y sus contemporáneos en esa época a lo que se viene haciendo ahora con la biomimesis? No sé si hay algún sector en el que se haya desarrollado más o ahora se esté centrando o antes era para alguna otra cosa. No sé si sobre esto me podríais dar alguna pincelada. Bueno, el cambio yo creo más significativo no es tanto de en qué se fijan, sino en qué se pueden fijar. Al final las nuevas tecnologías permiten que ahora haya grupos de investigación que están haciendo aplicaciones biomimétricas a nivel nanostructural en materiales que era una cosa inconcebible hace 200 años y mucho menos en la época de Leonardo da Vinci, pues claro, no tenía esa posibilidad. O sea, que al final fijarse es, más que fijarse que haya un cambio de mirada, es un cambio de las posibilidades que tienen a la hora de estudiar un organismo biológico, creo yo. Sobre todo, yo creo que también una de las cosas que más influencia ha tenido es, por un lado lo que dice Jaime, por otro lado, antes este tipo de cosas eran más un encuentro, digamos un encuentro casual entre alguien que trabaja en una cosa y un aspecto de la naturaleza que le viene bien en ese momento, como ha comentado el ejemplo del velcro. Sin embargo, ahora esto se trabaja con una metodología, es decir, esto consta de un equipo que tiene un reto, un reto industrial, un reto tecnológico, un reto de diseño y a partir de ahí, con una metodología y trabajando multidisciplinarmente todos juntos, diferentes disciplinas y diferentes tipos de conocimiento juntos, logramos una solución en común. Entonces yo creo que la mayor evolución que está teniendo la biomimesis es que ha dejado de verse como una bombilla que se enciende y nos da una solución, sino como una metodología de innovación que puede integrar un conocimiento mucho más amplio, digamos, de lo que antes integraba, porque antes está el ejemplo del velcro, que es evidentemente casual y que además a todos nos ha pasado eso, con el perro o con los calcetines, semillas de este tipo, pero claro, no todos y todas teníamos en la cabeza el reto que ese ingeniero tenía, si no, a lo mejor nos habrían aparecido soluciones. Ahora es el momento en el cual ese ingeniero conversa con gente de otro ámbito para intentar encontrar una solución en común. Yo creo que esa es la mayor evolución, que ahora estamos aprendiendo a hablar entre ámbitos para solucionar retos. Al final la economía circular, por ejemplo, de lo que tanto se habla, o muchas empresas buscando soluciones a cómo dejar de generar residuos, están empezando a tener que dialogar con sectores que antes no se tenían relación. Eso es lo que genera para mí más sinergias y más evolución. Ya estoy de acuerdo. Al final la multidisciplinariedad es como una de las mayores ventajas de esta disciplina, de esta nueva y vieja ciencia, por decirlo así, porque al final te empuja a trabajar en equipo a gente que en realidad es de profesiones muy diversas y normalmente no verías que estuviesen esos perfiles tan diferentes trabajando juntos en un proyecto. Un diseñador, una ingeniera y un biólogo intentando diseñar un edificio o un bolígrafo es que se puede aplicar a tantas cosas que al final los equipos se adaptan dependiendo del reto. Y eso, bueno, desde mi punto de vista es de lo más enriquecedor, porque parece que, yo lo digo desde el punto de vista del medioambiente, que parece que no nos tenían integrados, pero es que el medioambiente a lo mejor tampoco nos teníamos integrados a esos otros profesionales y cuando hablas para solucionar un reto con diseñadores, con ingenieros, ingenieras, gente de otras disciplinas que tiene otro tipo de forma de pensar, forma de abordar un reto, todo es aprendizaje porque realmente en muchas ocasiones en la sostenibilidad se nos olvida pensar en muchos otros aspectos que se tienen que tener en cuenta si queremos resolver realmente un reto. Resolver un reto en el mundo en el que vivimos no es hacerlo lo más sostenible posible. Solo está maravilloso cuando podemos hacerlo lo más sostenible posible y además es lo más útil, pero hay que encontrar un balance y en ese balance, para mí, desde mi punto de vista, es un punto de vista muy personal, tenemos que aprender todos de cómo entendernos con el resto de personas. Habéis lanzado varias estrellas niñas por ahí, metodología, equipos multidisciplinares, la visión de las ciencias ambientales del mundo, que incluye medioambiente, economía y sociedad, son varias cosas interesantes. Vamos a centrarnos en lo de la metodología. ¿Cómo sería un proyecto basado en biomimesis? ¿Cómo son las fases de un proyecto? ¿Cómo se afronta? ¿Qué tendrían que hacer? Si hay equipos básicos y no sé, contadme cosas. Os quiero contratar. Bueno, nosotros, en cuanto a la metodología, la forma de funcionar sería la siguiente. Nosotros, cuando cogemos un reto, luego alguien nos propone un reto, esto puede trabajar, puede funcionar de varias maneras, pero por simplificar un poco, la idea es que tenemos un reto y en ese reto se nos habla un lenguaje humano. Si yo pregunto cómo diseñar un abrigo o cómo diseñar un casco, estoy preguntando una cosa que la naturaleza no entiende. Entonces, hay que identificar muy bien cuál es nuestro reto y qué funciones debe cumplir. Es decir, qué queremos realmente que satisfaga nuestro reto. En este caso, por ejemplo, del casco o del abrigo, lo que queremos es mantener la temperatura. Entonces, una vez que tenemos bien definido esas preguntas, que es lo que queremos, las biologizamos. Bueno, biologizar es una fase que simplemente consiste en hablar el lenguaje de la naturaleza. Yo no le puedo preguntar a la naturaleza cómo hace el pato para no pasar frío, pero sí le puedo preguntar a la naturaleza cómo mantiene la temperatura. Y a lo mejor cuando estudio cómo ese pato mantiene la temperatura, me va a dar diferentes mecanismos. Una vez hemos biologizado, pasamos a descubrir. Y cuando descubrimos, vemos que para mantener la temperatura, no solo el pato mantiene la temperatura. A lo mejor hay otros 300.000 organismos que lo hacen. ¿Qué pasa? Si hemos hecho una buena fase de definir bien el problema, vamos a ir poniendo condiciones, y esto es una mentalidad muy de diseño, para acotar las soluciones. A partir de ahí, cuando hemos acotado un poquito eso, y ya hemos descubierto, digamos, los organismos que nos pueden aportar soluciones, abstraemos. ¿Qué es abstraer? Coger ese mecanismo y traducirle a un lenguaje que ya no sea de la naturaleza. Ya a lo mejor no hablo de que el pato tiene diferentes tipos de plumas, sino hablo de que las plumas del pato tienen una estructura de fibrillas de ciertas medidas y en cierta disposición. ¿Qué quiero decir con esto? Ya el conocimiento que era de medioambiente o de zoología, pasa a ser un conocimiento que un experto o experta en materiales puede entender y fabricar con lo que ellos están acostumbrados a trabajar. A partir de ahí, eso se emula, se integra en el diseño o en el producto y se evalúa. Es un diseño circular en el cual hay veces que cuando empiezas a avanzar en este trabajo te das cuenta de que a lo mejor no has definido bien o a lo mejor no has biologizado bien. Es decir, puedes estar en un punto y volver al anterior, pero eso en casi todos los procesos de innovación y desarrollo puede pasar. Y también decir que se habla mucho de producto y es, digamos, lo más asequible al entendimiento. Es decir, es más fácil explicar cómo una persona se fijó en una semilla para diseñar el velcro o para generar el velcro, pero también se puede aplicar a sistemas. Es decir, se puede aplicar a diferentes... La biomímesis se puede aplicar a diferentes escalas en función del reto que estemos intentando solucionar. Hay ejemplos en los cuales la biomímesis se ha aplicado a sistemas de distribución. Entendiendo cómo las hormigas generan rutas para ir al alimento. Bueno, se ha estudiado eso y se ha generado mejoras en un sistema de distribución de correos. Quiero decir que hay tanta aplicabilidad como la imaginación nos permita relacionar conceptos. Esto me parece súper ninja, pero súper ninja. Me está encantando, me está encantando. Jaime, ¿quieres añadir algo o pasamos a la siguiente pregunta? Bueno, para la gente que quiere investigar un poco más, la metodología, ¿no? Ese sistema que ha estado describiendo Luis es la espiral de diseño, que es, bueno, al final es una espiral justo porque tú cuando terminas, ¿no? Después de definir el problema, vamos, de identificar el problema y definirlo, traducirlo, biologizarlo, descubrir qué mecanismo se utiliza el organismo biológico, abstraer ese principio y emularlo para hacer una solución, que luego prototipas y evalúas, luego se puede volver a dar una segunda, una tercera, una cuarta vuelta para seguir mejorando esa solución cada vez más o dentro del mismo boli o del mismo tren o del mismo edificio que estamos diseñando, dependiendo de cada recto, ir mejorando otras partes, ¿no? O seguir mejorando cada vez más la misma, comparándolo siempre con la naturaleza, ¿no? Para hacerlo, pues eso, cada vez más eficiente y más sostenible y más funcional. O también se puede hacer buscando otras partes, ¿no? De ese mismo elemento que se quieren mejorar utilizando la misma metodología. Muy bien. Pues con todo esto que nos habéis dicho, actualmente, ¿cuáles son los campos de actuación o para qué se puede utilizar la biomimesis? Los campos de aplicación son... ...mesos. O sea, donde haya un reto, se puede aplicar. Se ha estado aplicando... Creo que hay algunos estudios hechos para cosas tan curiosas, que no son muy de la vida cotidiana, pero que son muy importantes, como puede ser material quirúrgico. Hace poco estuve viendo que trabajaban en ello. Hay aplicaciones en... Hay gente trabajando en arquitectura para tratar de mejorar los materiales, que a lo mejor ahora Jaime nos puede comentar un poco más, pero para tratar de mejorar no los materiales, sino el uso de los materiales. Simplemente diciendo, bueno, ¿cómo el cactus tiene la estructura interna? ¿Cómo consigue estar recto? Bueno, pues hay gente estudiando eso. De hecho, cuando hacen optimización topológica, que es ver un poquito como... Creo que se llamaba así. No sé si me he colado. Pero bueno, hay programas que estudian cómo utilizar el material de la mejor manera en estructuras y cuando hacen eso, a veces, lo que sale son materiales muy parecidos al tejido óseo. Es decir, esa deficiencia ya estaba ahí. Se aplica también en campos de diseño. Por ejemplo, en el tema del packaging, tenemos una problemática importante con el desperdicio de alimentos y están saliendo soluciones al respecto. Ya os digo que casi en el tema del automovilismo se está moviendo también en la movilidad. Es decir, y muchos más ejemplos que probablemente ni siquiera nosotros conozcamos. Pero hay mucha gente trabajando de una manera u otra en este tipo de ámbitos, en este tipo de cosas. Sí, vamos, al final... A mí me pasa eso, ¿no? Que al final hay tantos ejemplos que yo solo conozco una pequeña parte, por decirlo así. De hecho, se está alimentando... Existe una biblioteca que se llama Axe Nature que lo recopila y está en constante crecimiento. Quiero decir, de hecho, hay ejemplos que conozco yo que todavía no salen en esa biblioteca porque es una cosa que se va alimentando poco a poco. Pero eso, hay aplicaciones en medicina, en arquitectura, en ingeniería, en diseño, incluso en organización empresarial. De hecho, hay una investigadora, ¿no? Una profesional que se dedica a ese campo que se llama Edita Olaizola que hizo su tesis doctoral sobre este tema, ¿no? De cómo aplicar la biomimesis para mejorar la organización de una empresa. Vemos que son temas que a veces parece que no son fácilmente vinculables, pero luego la gente se pone a investigar y sí que encuentra modelos de mejora en la naturaleza. Muy bien. Las dos cosas que ha comentado Jaime las dejaremos en las notas del programa. Vamos a seguir profundizando un poco en lo de los usos. Vamos a dejar de ser ninjas por un momento y vamos a ir un poquito más al business. Entonces, vamos a intentar centrarnos en los tres sectores de la economía. El primario, el secundario y el terciario. Y quiero que me digáis, si sabéis entre los dos, alguna aplicación o uso que se haya utilizado, por ejemplo, en el sector primario, entendido como agricultura, ganadería, selvicultura, algo relacionado con el sector primario que haya nacido de la biomimesis. A mí ahora mismo no me viene ningún ejemplo. Vamos, sí que me vienen ideas bioinspiradas en organismos que están en el ámbito de la agricultura, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que descubrí yo de Luis es el de la granada, ¿no? Cómo el fruto de la granada podría servir de inspiración para un packaging. Pero tendría que investigar un poco antes de darte una respuesta. Vale. Sí, nada, yo por mi parte te iba a comentar que el ejemplo que ha comentado Jaime del packaging, yo lo voy a usar para el sector secundario, para la industria. Pero, bueno, decir que cuando hablamos de... No es un producto, pero ahora mismo uno de los puntos más importantes que se valora en la agricultura para que la agricultura intensiva tenga menos impactos, esa visión de la agricultura regenerativa se está basando en los policultivos, se está basando en la utilización de productos orgánicos, no de allinus. Se está basando, desde mi punto de vista, en la imitación del ecosistema natural, en el cual hay una biodiversidad mucho mejor integrada y que realiza esas funciones, esos servicios ecosistémicos. Si nos vamos un poco más para allá, no lo vamos a llamar biomimesis, porque probablemente no lo sea. Pero creo que en el fondo se está intentando imitar cómo funciona un bosque o cómo funciona un ecosistema natural equilibrado. Te lo compro. De hecho, es verdad que al final lo que pasa es que, claro, en biomimesis tiene que ser una emulación consciente, ¿no? Por eso es emulación consciente, porque lo tienes que querer hacer de manera, pues eso, consciente. Pero es verdad que, por ejemplo, el programa de live Olivares Vivos intenta básicamente eso, que es mejorar la biodiversidad en los ecosistemas de producción de aceite de oliva, ¿no? O de aceituna, de olivares, y hace exactamente eso. Es que integran hasta cajas nido para aves rapaces, ¿no? Como halcones, lechuzas y depredar. Que haya siempre un equilibrio ecosistémico dentro de la propia plantación. Lo emulan, pero no creo que sea de manera tan consciente. Me vale esto que habéis dicho. Además, un poco con lo que ha comentado Luis de la agricultura, esta temporada, el programa número 11, el primero de esta temporada, hablamos sobre la agricultura sintrópica. Y básicamente es intentar ver cómo funciona un ecosistema, o sea, un sistema forestal, entendido, y transformarlo, o sea, utilizar esas ideas para crear un sistema agroforestal. Entonces, es una emulación, como ha dicho él, no sé si directamente copiada al 100%, pero por lo menos inspirada. Siguiente, sector secundario. Ya como lo ha mencionado por ahí, pues este va a ser fácil. Ir pensando el terciario, que es el que viene después. Bueno, ya hay una cosa que suelo utilizar mucho en los talleres, que es un packaging que se llama Fresdi. Uno de los principales problemas que tiene, bueno, yo diría que tiene el mundo, es el desperdicio de alimentos. Y una de las causas es la pérdida de hidratación de esos alimentos en el transcurso que va desde el cultivo al consumidor final. Fresdi es un tipo de embalaje que basándose en cómo la mazorca de maíz digamos, tiene diferentes capas para que la humedad se vaya perdiendo poco a poco y esa pérdida de agua esté controlada. Imitando eso, esas capas, imaginaros una cebolla de superposición de materiales, pues lo ha aplicado a un embalaje para que los frutos que necesitan respirar pero que no pueden tener un cambio muy brusco de humedad puedan aguantar más tiempo de cara al consumidor. ¿Qué conseguimos con eso? Que la cadena de distribución gane tiempo, el consumidor gane tiempo y por tanto ese alimento que nos ha costado a día de hoy mucha energía y muchos impactos cultivar tenga más posibilidades de no ser desperdiciado. También me gustaría añadir que al final la biomímesis es una herramienta más. Para mí la biomímesis no tiene por qué trabajar sola ni en contraposición. O sea, se pueden utilizar muchas cosas sostenibles y además la biomímesis o no, pero que es una herramienta que puede ayudar en parte de los procesos. Jaime. Yo por dar otro ejemplo, bueno, este es un ejemplo bastante conocido pero es el bañador Fasking de la marca Speedo emula los dentículos de la piel del tiburón para mejorar evitar el rozamiento contra el agua y mejorar creo que era en un 4% la velocidad de los nadadores que utilizan ese bañador. Que claro, un 4% igual para una persona como tú o como yo puede resultar poco pero para un nadador de élite es mucho. de hecho creo que ganaron pues 8 medallas en las olimpiadas con ese bañador y llegó un momento que ya lo tuvieron que prohibir por decirlo así pero ese es un ejemplo bastante conocido. Muy bien y nos vamos al sector terciario de servicios ¿qué me podéis decir EDS? Pues bueno los propios cursos de formación cuando se aplica esto como asignatura en una universidad o en un colegio pues es enseñar otra mirada diferente a la gente desde profesionales hasta niños pequeños al final es aprender a mirar la naturaleza de otra manera porque yo creo que lo aprecias más al final aprecias más un insecto que no te gusta si de repente ves que hay un montón de soluciones ocultas de las que puedes aprender que si lo ves simplemente pues como eso como un insecto que no te llama la atención y entonces no tienes interés de conservarlo Ok claro Sí Luis Nada bueno nosotros hace tiempo estuvimos aplicando esto al tema del turismo y por ejemplo una de las ideas que me viene a la cabeza que se trabajó con con en SADA una escuela de diseño de Granada con esos alumnos era cómo aplicar la biomimesis al concepto de de souvenir y al concepto de turismo porque en Granada el turismo al final es un es un foco es un motor económico pero también es un puede llegar a ser un problema si se masifica y no se gestiona bien entonces por un lado por un lado estuvimos trabajando con ellos en una aplicación que no se llegó a realizar como producto pero los alumnos estuvieron trabajando en una aplicación para basar en los patrones de la naturaleza basar en cómo funciona un ecosistema para ser sostenible en cómo gestionar ese turismo que el turista pudiese hacer mejores elecciones con conciencia sobre lo que mejor equilibraba la ciudad lo que más ayudaba la ciudad y por otro lado otros aspectos muy interesantes como el concepto de souvenir como la naturaleza transmitía cosas y a lo mejor no tenía por qué ser siempre con una cosa visual y ese souvenir podía tener otros conceptos metidos dentro aprendiendo de cómo en la naturaleza los organismos se comunicaban es decir que las aplicaciones van por muchos lados y cuando pones gente personas muy imaginativas con una base de datos inmensa generan cosas muy muy curiosas la verdad muy chulas genial a mi se me ocurre también otro ejemplo no sé si se podría meter directamente en el sector cerciario pero es una aplicación informática que controla coches y emula los principios con los que se mueven los bancos de peces y como individuos independientes completamente independientes mediante tres o cuatro sencillas reglas consiguen no colisionar entre sí y moverse conjuntamente como si fuese un solo organismo pues imitar esos extraer esos principios que consiguen los peces para no colisionar entre sí y moverse juntos pues para hacer sistemas inteligentes de control de vehículos que no choquen entre sí y puedan moverse también ok ya que nos hemos puesto con esto de las utilidades ahora ya volvemos otra vez a la vida ninja ¿cómo puede ayudar o para qué puede servir la biomimesis en cuanto a conservación de la biodiversidad o protección del medio ambiente como puede ser esto todavía más ninja de lo que ya es ¿tiene alguna aplicación directa? para mí sí para mí la aplicación directa es que cuando trabajamos desde el punto de vista de la biomimesis es verdad que no es fácil llegar a un producto final y requiere una investigación pero si nosotros empezamos a contemplar el concepto como algo del día a día empezamos a ver que lo que tenemos alrededor realmente la conservación no solo tiene un sentido estético un sentido bonito quiere decir que todo lo que está presente en la naturaleza tiene un sentido es decir no está ahí para que lo veamos está ahí porque tiene una funcionalidad que en primera instancia puede ser que no nos afecte y en segunda instancia seguro que sí a lo mejor todavía no sabemos cómo a lo mejor no hemos sido capaces de descubrir cómo nos afecta pero nos va a afectar entonces en cuanto a conservación para mí es ese punto de utilidad de decir ahora vamos a estudiar esto desde el punto de vista de la eficiencia de lo que nos puede aportar a nuestra sociedad y ya pasa a tener un valor más no es que el otro valor el otro valor es fundamental de la conservación por sí misma pero tenemos una vivimos en una sociedad que requiere de esa mentalidad del uso del para qué y creo que esta disciplina puede ayudarnos a entender para qué eso que se lleva tanto tiempo hablando de los recursos son ilimitados desde un punto de vista de la bioutilización de usar esos recursos para cosas es que a lo mejor también son ilimitados desde el punto de vista del aprendizaje y cuando estamos reduciendo la biodiversidad es que quizás lo que estamos perdiendo son soluciones que hay un porcentaje importante por ejemplo de medicamentos que tienen que ver con extractos de plantas y a lo mejor si esa biodiversidad se disminuye perdemos soluciones desde ese punto de vista pero claro a lo mejor perdemos superficies autolimpiantes que ahora mismo ni hemos estudiado y que pueden ser una solución estupenda para limpiar un quirófano o para limpiar una industria si es que no lo sabemos entonces desde mi punto de vista el aplicar esa visión desde el paradigma de no vamos a vamos a conservar esto porque a lo mejor podemos aprender de ello pues es una visión muy interesante de cara a futuro y porque a lo mejor ahora no sabemos cómo aprender de ello pero los que vengan y las que vengan en un futuro sí que lo saben me recuerda mucho a cuando hacen investigación en yacimientos que un día me estuvieron explicando yo no estoy nada puesto en ese tema pero me estuvieron explicando un día que dejan una parte del yacimiento por si viene gente después con mejores tecnologías no haberlo destrozado pero a mí me gusta mucho esa visión de que a lo mejor nosotros ahora sabemos muchas cosas pero es que a lo mejor mañana sabemos más entonces la conservación es importante también en ese aspecto completamente de acuerdo con lo que ha dicho Luis vale o sea aquí ya le daríamos la vuelta a la tortilla y podríamos decir que porque es importante la biodiversidad desde el punto de vista de la biomimesis y la respuesta sería porque nos podemos aprovechar de ella siendo así siendo malotes o sea sin más sería la fuente de inspiración no sé si queréis añadir algo más a esto sí la biodiversidad al final resumiendolo mucho es la caja de herramientas que tiene la naturaleza para superar un un imprevisto es decir si en la naturaleza hay un disturbio y hay mucha biodiversidad va a haber algún organismo capaz de mantener ese equilibrio de una u otra forma esto es una visión muy muy simplista que nadie se me enfade pero cuando vemos esa biodiversidad desde el punto de vista de la biomimesis lo que vemos es cuanto más biodiversidad haya como has dicho pues que hay cuanto más organismos haya más posibilidades hay de que uno de esos organismos nos pueda aportar algo para un red entonces es muy interesante contar con la mayor el mayor espectro de posibilidades para para solventar algo sí además eso seguro que luego tiene un montón de aplicaciones ¿no? al final los pros y los contras de la globalización son son justo esos ¿no? que se están homogeneizando ¿no? y estandarizando todas las soluciones y todas las culturas y se está perdiendo esa pues esa resiliencia de hecho se está perdiendo en el caso concreto de la arquitectura ¿no? si nos fijamos en cualquier edificio de arquitectura tradicional es mucho más está mucho más adaptado a las circunstancias del entorno al clima a los materiales disponibles localmente que los edificios actuales y por ende es mucho más resiliente porque si no es que estás dependiendo de recursos y de personas que están a cientos de miles o a millones de kilómetros de ti y es un poco los pros y los contras ¿no? que han traído este nuevo módulo de desarrollo unido un poco a lo que estáis diciendo y que yo creo que me empiezo a leer la respuesta pero yo la pregunta las voy a hacer igual ¿creéis que la biomimesis puede ser una herramienta que se puede utilizar en cuanto a a concienciar a las personas hacer educación ambiental hacer divulgación? yo personalmente creo que es interesante o sea creo que todo punto de vista aplicado a la naturaleza puede ser interesante para cierto tipo de de personas porque hay hay personas que se acercan a la naturaleza porque les gusta estar conectados con la naturaleza hay otras personas que tienen un punto de vista más extractivo y quizá lo valoran de otra manera y hay otras personas que a lo mejor les interesa saber cómo funciona no por el hecho de que tengan un reto que resolver sino porque les interesa aprender esa otra parte de de cómo funcionan las cosas a mí por ejemplo recuerdo que cuando empecé a estudiar mediante lo que me apasionaba era entender cómo funcionaba lo que yo veía cuando iba al campo entonces creo que el tener un punto de vista que todo el mundo pueda entender sin un conocimiento previo es decir a a un niño se le puede se le puede explicar en un colegio las cosas de muchas formas una de las cosas es que el oso polar tiene una estructura magnífica para refugiarse del frío y por eso vive en el hielo vale recogiendo ya un poco todas las ideas y todo lo que hemos aprendido en el día de hoy sobre la biomímesis actualmente en qué punto se encuentra la biomímesis tanto a nivel mundial que me imagino que estará más más desarrollado aún o a nivel de España pues en cuanto o sea hay empresas que ya lo utilizan proyectos hay entidades pues eso que se está haciendo un poquito ahora actualmente pues a nivel mundial yo destacaría pues la labor de Jan Invenius ¿no? y Diana Baumeister que son las cofundadoras de Biomimicare 3.8 que es una empresa de consultoría súper potente de hecho además de hacer consultoría a empresas muy muy conocidas hacen también cursos de capacitación ¿no? y formación y colaboran con la Universidad de Arizona y imparten un máster allí vamos son grandes referentes y luego también el Biomimicare Institute que es además el encargado de alimentar la herramienta que mencioné antes de Axe Nature que es donde se recopilan pues un montón de proyectos y soluciones inspiradas y ya si pasásemos a nivel nacional yo mencionaría la red de Biomímica Iberia y los grupos locales que trabajan ¿no? relativos a esta disciplina por ejemplo hay una hay una pequeña empresa en Asturias que se llama Laboratorio Biomimético que también hace cursos de capacitación y de hecho quieren empezar a hacer estancias de investigación allí en su en su centro en Ladines sería una una de las entidades que se pueden vamos que se pueden poner en valor ¿no? que están que son referentes a nivel nacional yo yo trabajo con el grupo local de Madrid y y en el caso de Luis pues que cuente que cuente él ¿no? bueno yo por mi parte añadir que en Francia hay una institución que se llama Cibios que también es muy interesante y son uno de los yo diría de los principales motores de la Biomimesis en Europa nosotros la experiencia que hemos tenido con ellos es esa son bueno aquí vinieron a vernos a Granada y la verdad es que la estructura que tienen es espectacular y en muchos casos es un ejemplo a seguir y luego nosotros por nuestra parte en Biomimicri Biomimicri Granada estamos trabajando en temas de capacitación es decir hasta ahora hemos trabajado mucho en escuelas de diseño y actualmente ya el año pasado sacamos la primera edición de Chasmaker que es un curso en el cual nosotros tenemos colaboración solemos colaborar teniendo estudiantes de prácticas con un máster que hay en Utrecht de este tipo de cosas en la Universidad de Utrecht y a veces vienen de prácticas con nosotros y decidimos sacar esa capacitación para que la gente empezase realmente a relacionarlo ya con el mundo empresarial y ver cómo se puede aplicar a retos entonces por nuestra parte decir que este año vamos a seguir trabajando en esa línea y sacaremos una segunda edición y un segundo nivel de la primera edición para la gente que ya vino el año pasado que era una cosa más de aproximación a la disciplina y que luego anualmente solemos organizar el Green que es un nosotros lo llamamos festival porque realmente lo que queremos es una experiencia en la cual la gente pueda venir y aprender pero aprender de biomímesis conectar con otras personas que trabajan en el mundo de la sostenibilidad y que gente que trabaja en la sostenibilidad y no haga biomímesis también nos cuente cómo lo hace porque realmente como he tratado de decir antes esto es una herramienta es una muy buena herramienta pero las herramientas son mejores cuando trabajan juntas entonces intentamos juntar todo eso o acoplar todo eso una vez al año para que la gente pueda compartir de hecho vienen pues han venido un montón de ponentes a nivel europeo y han venido gente a nivel nacional pues por ejemplo gente de Grefa Jaime ha estado como arquitecto gente del CSI que trabaja en investigación en Granada bueno digamos que un poquito intentar poner poner el manifiesto sea multidisciplinaridad muy bien pues esto ha quedado ha quedado muy redondo todo esto obviamente lo dejamos en las notas del programa porque ha dicho un montón de nombres de todos estos sitios para que si a los ninjas le da por esto de la biomímesis tengan puntos de referencia y sepan encontrar información vamos a cerrar el programa con una nueva edición del concurso 1, 2, 3, biomímesis biomímesis así que para que los ninjas se queden con buen sabor de boca os voy a hacer unas preguntas y quiero que me digáis que ejemplos de biomímesis lo que os venga a la cabeza van a ser diferentes categorías quiero que simplemente que lo mencionéis lo expliquéis muy brevemente o sea esto se ha hecho esto se ha basado en esto ya está tampoco que volverse loco pero para que tengan una buena lluvia de ideas y terminen con muchos ejemplos para que vean que al final esto está más en el día a día y en el mundo de lo que se puede pensar o sea que no es no es ciencia ficción ni Steven Spielberg o sea que esto es está en el día a día en la casa de todos nosotros así empezamos no da igual cuál de los dos empecéis yo os lanzo las preguntas el que más os haya gustado por su utilidad bueno a mí sin duda a ver esto es muy típico pero a mí el velcro se lleva la palma porque yo cuando descubrí que el velcro tenía que ver con una semilla que fue hace unos años y empecé a ver que el velcro estaba en absolutamente todos los sitios de mi vida cotidiana y nadie tenía ni idea de de que eso estaba basado en un organismo que generalmente vemos como una molestia me pareció impresionante me pareció un ejemplo de de qué cortitas podemos tener a llegar podemos llegar a tener las miras cuando miramos a la naturaleza Jaime pues yo por deformación profesional diría el Eastgate Center de Harare en Zimbabue que es un edificio que es de oficinas y centro comercial que emula el principio de ventilación pasiva del termitero australiano además cuando lo descubrí yo estaba iniciándome en el ámbito de la bioclimática que es básicamente eso estudiar el clima para reducir el consumo de energía y mejorar el bienestar en el interior de los edificios o en sus alrededores y me pareció flipante como se había llegado a esa misma conclusión pero sin que sin que supiesen sin que estuviesen aplicando bioclimática sino emulando los principios de un bicho que de manera inconsciente por decirlo así inconscientemente hace una estrategia de ventilación natural por ciclo convectivo o sea es como como una cosa muy bárbara para un bicho tan pequeño vale perfecto siguiente categoría el que más os haya gustado por su genialidad porque digáis vaya idea más brillante pues yo quiero decir uno pero no me acuerdo del nombre entonces os voy a contar que hay una tirita inspirada en el gecko en como una sala manquesa se pega a la pared y se puede despegar sin utilizar químicos prometo que voy a buscar el enlace para que lo podamos poner en las notas pero no me acuerdo del nombre pero yo cuando vi eso dije que me parece muy curioso me vale una tirita basada en un gecko en una sala manquesa muy bien Jaime pues yo diría al final el santo grial de la biomímesis y bueno y de la ingeniería de materiales o uno de ellos es la seda de araña de hecho hay muchísimas o sea hasta materiales como el nylon o el kevlar se inspiran en la seda de araña pero a mí la solución que más me flipa es los vidrios que evitan el choque de las aves en las ciudades son al final en la naturaleza las aves no suelen colisionar contra las telas de araña porque son capaces de ver en el rango del ultravioleta y son claramente visibles en ese espectro que para nosotros es invisible pues una empresa emuló ese principio de la seda de araña de reflejar en el ultravioleta y entonces son vidrios que para nosotros son completamente transparentes pero consigues que las aves no se choquen contra ellos entonces se instalan en edificios y con eso puedes ahorrar la muerte de centenares o de miles de millones de aves al año Genial siguiente categoría ¿cuál es el que más os ha gustado? por lo fácil que ha sido tras ponerlo de naturaleza en la realidad que prácticamente era cogerlo y ponerlo ya para usar vamos aumentando el nivel de dificultad esto es como en los concursos claro sí, sí, sí venga pues puedo empezar yo por ejemplo también ha aplicado a edificios pero es los principios de enfriamiento pasivo del cactus al final los cactus hay de muchas especies formas adaptados a muchos climas pero como la imagen típica de cactus que tenemos todos es como una especie de figura entre cilíndrica y ovoidal en la parte de arriba más redondeada con además como una especie de canadaduras así como con un relieve estriado que si lo cortamos es como si fuese una estrella y con espinas pero todas todas esas cosas que normalmente dibujamos cuando dibujamos un cactus o cuando nos lo imaginamos tienen su sentido al final las espinas facilitan que no solo defenderse de los depredadores sino también la condensación de agua del rocío de la humedad del ambiente en el propio cactus las acanaladuras conducen el agua hasta la raíz además ese relieve esa forma estriada genera sombras arrojadas sobre el propio cactus entonces la superficie expuesta realmente al sol es mucho más pequeña de lo que podría parecer y por la noche pasa al revés tiene mucha superficie expuesta al ambiente frío de la noche entonces disipa muy bien el calor de hecho esos principios también se han aplicado en el edificio que dije antes del jararé entonces es como muy evidente pero se puede aplicar a muchos edificios de clima cálido vale añadimos algo Luis o pasamos a la siguiente categoría yo fácil lo voy a dejar en blanco evidente puede ser pero de evidente a que luego sea fácil ya hay mucho hay mucho escalón vale perfecto venga pues seguimos a la siguiente categoría que estas categorías me las he preparado yo que son muy maravillosas ¿cuál sería la idea más loca? o sea que os haya explotado la cabeza cuando hayáis visto que hayan pensado en solucionar no sé qué con algo de la naturaleza volvería otra vez a bueno voy a dar uno diferente iba a dar uno otro del tiburón pero yo creo que voy a dar uno diferente que además es de una empresa española de biomimetics que era una consultora que trabajaba en Vitoria y les contrataron como mejorar una pieza que conectaba el eje de un helicóptero con el vamos el rotor con las palas y esa pieza solía romperse tenía una vida útil relativamente corta entonces cada ciertos viajes tenían que parar el helicóptero desmontar esa pieza quitarla y poner una nueva y Ingenova Aeronautics contrató a Biomimetics para mejorar la forma de la pieza y que se rompiese menos y se emularon el ángulo de entronque de la secuoya gigante hay una secuoya gigante allí en un parque de Vitoria y estuvieron analizando la forma que hace al entroncar con el suelo porque al final un árbol hace eso mismo intenta resistir fuerzas laterales de viento fuerzas de carga de nieve peso propio y sin embargo no se rompe y además es raro que se rompa por la base justo por la zona donde entronca con el suelo entonces aplicaron ese ángulo lo simularon con elementos finitos y aumentaron la vida útil de la pieza solo cambiando el molde por decirlo así para la fabricación Perfecto me vale como idea loquísima utilizar un árbol para construir las aspas de un helicóptero Luis Pues nada yo me ha venido a la cabeza otro árbol al hablar con Jaime probablemente condicionado que tenían el reto de hacer una botella con un material muy barato seguirlo haciendo con plástico y que pesase menos y lo que hicieron fue basarse en como un árbol crecía en espiral y utilizar el patrón de esa espiral porque resulta que con esa espiral lo que conseguía el árbol era tener una corteza digamos retorcida para entendernos como si coges una valleta y la retuerces se fijaron en ese patrón de espiral para construir la botella al construir la botella ahorraron un montón de plástico y bueno me gusta como ejemplo también porque creo que a veces la eficiencia no tiene por qué conllevar que todo se haga con biomateriales a lo mejor hay cosas para las que tenemos que seguir utilizando ese plástico porque ahora mismo no lo sabemos hacer mejor y lo que sí que sabemos es usarlo mejor usar menos material por ejemplo de hecho esa marca es Vitalis que la fabrican en Portugal vamos que es agua mineral de aquí al lado eso lo hizo claro por si lo queréis buscar me hizo una empresa que se llama Logoplast y el Carlos Rego es el que lo llevó un poquito a cabo vale perfecto última categoría y esta ya es facilita esta ya es para que os explayéis cuál ha sido de todas las ideas para vosotros la mejor desarrollada o la que más os haya gustado o sea para vosotros que sea biomimesis total yo creo que no podemos dejar acabar este podcast sin hablar del tren bala de Japón que es el ejemplo más digamos más mítico y básicamente la aplicación que tiene es en la parte delantera ellos tenían un problema con el tema de la densidad de aire al entrar en un túnel una cosa que todos podemos percibir cuando entramos con el coche o cuando un tren pasa por un túnel y lo que ellos hicieron fue inspirarse en el pico de Martín Pescador en la forma que tiene Martín Pescador al hacer la interfase aire-agua lo hace apenas sin salpicar por la forma y al final lo que está haciendo es cambiar de fluido diferentes densidades el aire y el agua y no crear perturbaciones bueno esa forma la aplicaron a la parte delantera del tren y además de conseguir ir más rápido además de reducir ese ruido que era un problema para los vecinos entre otras cosas pues consiguieron un aumento una eficiencia de energía y bueno otra aplicación que tiene es en la catenaria si pensamos un poco los búhos cazan entre otras cosas alrededor y los roedores se escuchan muy bien entonces los búhos vuelan los búhos cuando digo búhos digo aves nocturnas rapaces nocturnas vuelan tienen un vuelo muy silencioso y eso es porque tienen unas estructuras en el borde de las alas que les permiten no hacer ruido ¿vale? esa aplicación al cambio al mover el aire esa aplicación de la estructura de las alas a la catenaria del tren produjo también una reducción de ruido y un aumento de energía ese es uno de los ejemplos más digamos mejor llevados a la práctica o más estudiados muy chulo sí muy chulo yo voy a poner uno un poco loco pero que estoy bastante orgulloso porque es de producción propia es aplicado a la arquitectura es un proyecto teórico que no está ejecutado pero cuando estaba haciendo el máster de bioclimática nos encargaron de hacer una rehabilitación energética de una estación de transporte en Macedonia en Skopje y se me ocurrió estudiar los principios de refrigeración del estegosaurio de un dinosaurio herbívoro enorme que tenía unas placas dorsales que no se sabe muy bien para qué servían pero se pensaba que podía ser o bien para reproducción para cambiar de color porque están muy vascularizadas se sabe que pasaban muchas venas y arterias y entonces podía cambiar de color irrigando más o menos sangre también se piensa que podía ser defensivo y otra de las teorías que se tienen es que era para termorregulación que el animal al final se orientaba hacia el sol y esas placas se calentaban o se enfriaban le podían ayudar o para disipar calor o para captarlo dependiendo de si irrigaba más o menos sangre de hecho los cocodrilos y los caimanes utilizan un sistema de control de sangre parecido pero lo hacen con la cabeza con unas oquedades que tienen en la cabeza entonces se me ocurrió aplicar eso haciendo unas placas prefabricadas de hormigón que eran alveolares que tenían unos conductos y pasar el aire por ahí con unos ventiladores mecánicos que tenían muy poco consumo entonces precalentaba el aire en invierno y en verano me funcionaba al revés me valía para ejercer un tiro térmico se calentaban las placas por la incidencia del sol y tiraba el aire hacia afuera y generaba una corriente ventilación natural cruzada pero no era cruzada en este caso porque era forzada por los alveolos estos vale muy bien si alguien quiere poner en práctica el proyecto de Jaime que se ponga en contacto con nosotros me parece maravilloso cerrar el programa de hoy hablando de dinosaurios así que ya después de todo esto vamos con nuestra pregunta final ¿qué pueden hacer los ninjas para ayudar a la biomimesis? pues aplicarla al final yo creo que es un poco intentar aplicarla para mí saber que existe las personas que les interese más que se formen que intenten aplicarlo en su trabajo si es posible en su ámbito pero sobre todo si quieren ayudar a la biomimesis la próxima vez que salgan a la naturaleza o que salgan al campo o que hagan lo que les guste hacer en la naturaleza que intenten cambiar un poco ese chip que pongan ese punto de vista de esto que estoy viendo y que llevo toda la vida probablemente viendo por qué es así cómo funciona porque seguro que aprenden cosas muy curiosas y yo les aconsejaría intentar pues eso buscar en en su entorno ¿no? en su en su zona en su región porque esto todavía tampoco llega a nivel local con tanta facilidad pero que busquen otras personas que estén interesadas también que hagan que hagan comunidad que hagan red y que se formen si pueden al final en España hay eventos como como los que organizan desde Biomimicre Granada ¿no? el congreso Green que hacen allí en normalmente en Esada también está el curso de Changemakers que vienen profesionales reconocidos a nivel internacional en Asturias colaboratorio biomimético organizan todos los años el Summer Lab Biodesign que es un curso de verano también intensivo de una semana o de dos tienen van cambiando cada año o cursos de formación que se dan también de manera individual los dan varios profesionales y que se pueden apuntar y probar a ver si quieren aprender más sobre este tema vale perfecto pues con esto ya terminamos Luis Jaime ya sois miembros de la aldea del Ninja Verde con todos los honores en el caso de Jaime ya tiene doble consolidado ya está consolidando rango eso es así que ha llegado el momento en el que le podéis decir al resto de la aldea cómo os pueden contactar saber un poquito más de vosotros seguir los trabajos que estáis llevando a cabo o un poquito de vuestra actividad general bueno pues nada yo por mi parte deciros que nos podéis encontrar en la web de Biomimicry Granada que os dejaremos en el enlace en redes sociales en Instagram LinkedIn o Facebook y a partir de ahí nos podéis preguntar lo que lo que queráis y comentarnos vuestro si tenéis algún proyecto alguna inquietud relacionada con el tema pues ahí estaremos siempre y tratamos de subir o de generar contenido para que realmente para acercar para acercar este tipo de cosas a la gente y que puedan y que puedan conocernos y a mí a nivel personal pues nada a partir de ahí ahí vais a encontrar mi contacto así que cualquier cosa ya aquí estamos perfecto y en mi caso pues parecido podéis contactarme a través de las redes de Natua en LinkedIn en Facebook en Instagram o vía email a través de la web que además la publicaremos próximamente y vamos que os puedo ayudar tanto en temas de biomimesis o impartir cursos online y también en formato presencial o de temas relacionados con edificación sostenible perfecto una cosa se me ha olvidado añadir a tiempo podéis visitar la web de biomimicriiberia que es la la entidad a nivel de la península ibérica que en parte es el paraguas de biomimicrigrana en la cual también hay información un poquito los datos de los que hemos estado hablando digamos que puede ser una fuente de información que yo creo que puede ser interesante para iniciarse un poquito en el tema de la biomimesis vale perfecto pues todo esto lo dejamos en las notas del programa y hasta aquí nuestra aldea de hoy os animamos a que os suscribáis al podcast si os ha gustado y le deis difusión esperamos vuestras opiniones comentarios ideas nuevas propuestas o sugerencias para futuros capítulos que podéis facilitarnos a través de nuestras redes sociales solo tenéis que buscar la capucha verde en facebook en instagram o en twitter y buscar al ninja verde también podéis escribirnos por email a el ninja verde ea arroba gmail.com todo esto lo dejamos como os hemos mencionado en los contactos por último deciros que pertenecemos a la red podcastidae la red de podcast de ciencia medio ambiente y naturaleza y recordad hacen falta ninjas verdes haces falta tú el ninja verde el ninja verde el ninja verde el ninja verde yo no perreo yo gorrioneo conocimiento y atracción yo no perreo yo gorrioneo conocimiento y atracción el ninja verde 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 Voy.